El reconocido cineasta segoviano David Pinillos inaugurará este año el octavo rastrillo de la Asociación Española contra el Cáncer, que se celebrará en la Casa del Sello de Segovia los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre. La presidenta de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Concepción Díez, ha informado de que la recaudación del rastrillo este año se quiere dedicar a la investigación. Y eso sí, sacamos esta cantidad, pues vamos, va a ir para la investigación porque la Junta Provincial de Segovia ha hipotecado mucho, es decir, tiene como un objetivo importantísimo, aparte de esa ayuda inmediata al enfermo, como os decía antes, con nuestros psicólogos, con nuestra logopeda, con las ayudas económicas, que también ahora se está viendo, ¿sabes? Antes, pues había menos peticiones, pero ahora hay más. Por su parte, Mercedes Carrillo ha explicado las condiciones y novedades del rastrillo de este año como un puesto de regalos navideños. Precisamente David Pinillos, que se ha mostrado agradecido de poder participar en el rastrillo, ha destacado la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer. Muchas gracias a vosotros por la invitación, ¿no? Porque yo creo que todo lo que pueda ser ayudar, en este caso, para dar más visibilidad o para este rastrillo, esta iniciativa, pues yo, por supuesto, lo tengo que estar apoyando. Sobre todo a una asociación, para mí una asociación tan importante como es la Asociación Espera contra el Cáncer, ¿no? Y sobre todo porque el trabajo que hace está muy integrado en la sociedad y es muy necesario, ¿no? Precisamente David Pinillos, que se ha mostrado agradecido de poder participar en el rastrillo, ha destacado la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer. El ganador de un Goya ha compartido con los periodistas segovianos sus próximos proyectos, una nueva serie para Antena 3 Televisión y el proyecto de un largometraje. Estoy escribiendo ahora también una cosa nueva para hacer, intentando hacer un proyecto de largo, intentando terminar antes del final de año un guión y a ver si esta vez tengo suerte engaño a alguien y me lo producen. Pero bueno, está una cosa complicada. Pero hay que seguir trabajando, por supuesto. A eso yo no me quejo. Y yo te digo, lo próximo va a ser Galerías Velvet y lo siguiente es dedicarme un par de meses ahora a escribir y a terminar el guión.